Y ahí en la zona cero la Comisión Federal de Electricidad restableció el servicio de energía eléctrica. Las colonias San Damián y Solidaridad ya no pasan la noche a ciegas. Hay momentos en que se interrumpe el suministro, por ejemplo cuando se realizan obras delicadas en la colección de los cables de alta tensión que terminaron en el piso tras el voraz incendio.